Gracias a Iñez Coy por la invitación, a Iñez Coy, gusto estar con ustedes, compartiendo este aniversario. Y bueno, lo hacemos porque, como ya han dicho, tenemos una larga vinculación con Iñez Coy, con varias unidades experimentales, con varios técnicos, y bueno, nos pareció importante compartir este aniversario, estar con ustedes. Todo ese trabajo que hacemos en conjunto de hace mucho tiempo, muchas décadas, van en el sentido de generar una evaluación genética potente. Nosotros estamos muy conformes, estamos muy orgullosos de la evaluación genética panamericana que brinda la sociedad de criadores a los usuarios, a los productores. Nos parece que en materia de selección, apoyarse en las herramientas objetivas de selección es fundamental. Además de lo que podamos hacer en materia de apreciación visual, creo que tenemos hoy tecnología, técnicos, herramientas que nos permiten detectar para cada sistema de producción, bueno, los animales superiores, las mejores opciones que el mercado brinda para lograr los mejores resultados productivos. Bueno, esa evaluación que brindamos año a año refiere a una cantidad de características que la mayoría de ellas son relevadas, levantadas a nivel de campo por parte de nuestros criadores, de quienes participan en la evaluación. Y bueno, junto con INEA, con la Unidad de Reproductores, con algunas instituciones internacionales y otros países del mundo, generamos esa evaluación genética. Además de esas evaluaciones que sacamos a nivel comercial o de campo, empezamos a tratar de medir características que son de difícil o imposible medición a nivel de campo. Por eso se hace importantísimo lo que son estas situaciones controladas de producción, como son las estaciones experimentales, y lo es también nuestra central de pruebas de Quillú. Y ahí es que, bueno, también junto con INEA, que empezamos a generar desde hace 10 años el proyecto que hacía mención Taís, de empezar a medir y generar un EPD para la eficiencia de conversión, bueno, la cual consideramos que también es una característica económica y productiva de relevancia. Y ya de hace dos o tres años, en ese mismo proyecto, incorporar lo que es mediciones de emisión de metano. Por lo tanto, el objetivo nuestro principal era destacar ese vínculo, ese relacionamiento con INEA, con los técnicos, con las estaciones experimentales, que nos ha permitido lograr estos resultados, darle a la producción estas herramientas, que queremos que se suman a todas las que han visto hoy del manejo del pastoreo, del manejo de la sanidad, del manejo de los rodeos. Creemos que todo lo que podamos hacer en ese sentido, si utilizamos genética superior, potenciamos todo lo que hagamos en inversiones en esos manejos. En el futuro, seguramente, bueno, sigamos trabajando en este sentido. Estamos proyectando masificar, o por lo menos potenciar o mejorar lo que es la medición a nivel de hembras, como se está haciendo acá en Glencoe, y también en INEA las Brujas, con rodeo Hereford. Seguramente empezamos a medir a nivel de hembras de Pedigree, estas características en Quijú, como también a nivel de predios comerciales, y también hay otros rodeos importantes de muchos años a nivel de la universidad, tanto en Facultad de Agronomía, en las estaciones experimentales, así que seguramente iremos por ese lado. Tratar de vincular todo lo que estamos haciendo en materia de eficiencia de conversión, y relacionarlo con características reproductivas y productivas en las hembras. Por ahí va nuestra apuesta, y bueno, redoblar esfuerzos junto con INEA para seguir generando información para el sector. Gracias.